Mucha atención porque Donald Trump promete poner fin al conflicto en Ucrania en un día. Según esta información de diarios, el Labo dice que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que podría resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania en un día, al tiempo que advirtió que el mundo afronta el riesgo de caer en una tercera guerra mundial, escenario que él también evitaría de volver a la Casa Blanca. Así lo declaró durante su discurso de la Conferencia Política de Acción Conservadora CEPAC, que se celebró desde el 1 hasta el 4 de marzo en el estado de Maryland. Preguntado por un reportero del portal conservador Daily Cowder, ¿qué es lo que haría para poner fin al conflicto en 24 horas? El exmandatario se negó a ofrecer detalles. No voy a decirlo porque si lo digo, probablemente no sería capaz de hacerlo. Estamos jugando una gran partida de ajedrez aquí. Sería tan fácil volver a esta guerra. Podría hacerlo en 24 horas, reiteró. En el marco de su intervención transmitida por el canal CS SPAN, Trump prometió que pondría punto final a la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania antes de llegar al despacho Oval porque recalcó, él sabe qué decir. Asimismo, el político insistió en que el presidente ruso Vladimir Putin decidió lanzar el operativo militar contra Kiev tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto del 2021. Y por cierto, van a tener una tercera guerra mundial. Vamos a tener una tercera guerra mundial si algo no sucede rápidamente. Pero por eso estoy aquí, soy el único candidato que pueda hacer esta promesa. Evitaré, y muy fácilmente, la tercera guerra mundial, muy fácilmente. Antes incluso de que llegue al despacho Oval, habré resuelto la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania. Se resolverá rápidamente. Lo resolveré rápidamente y no me llevará más de un día. Sé exactamente qué decir a cada uno de ellos. Me llevaría muy bien con cada uno de ellos. Así de sencillo. Soy el único candidato que pueda hacer esta promesa. Evitaré la tercera guerra mundial. Por otra parte, Trump arremetió contra la administración del presidente Joe Biden por desembolsar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para ayudar a Ucrania en vez de empujar a los aliados europeos a que sean ellos quienes mantengan a Kiev a flote. Porque la OTAN no está poniendo un dólar tras otro con nosotros. Nosotros ponemos 140 mil millones de dólares y ellos solo una mínima parte. Y todos queremos ver el éxito. Pero es mucho más importante para ellos que para nosotros debido a la ubicación. Nunca vamos a volver a tener un partido que quiera darle dinero ilimitado para luchar en contra. En esta línea, Trump alertó a los estadounidenses que atraviesan hoy los tiempos más peligrosos en la historia de la nación, mientras que Biden lleva al país al olvido. Asimismo, el expresidente aseveró que junto con sus otros partidarios desalojarán al mandatario demócrata de la Casa Blanca al tiempo que le liberarán a Estados Unidos de los villanos y sinvergüenzas de una vez por todas. Expulsaremos a los belicistas. Expulsaremos a los globalistas. Expulsaremos a los comunistas. Expulsaremos la clase política que odia nuestro país, afirmó Trump, en un grito de cuatro años más que coreaba la multitud.